Carmelo Ureña, yo soy un reverendo, pero también soy capellán en las prisiones de Filadelfia. Yo soy el director de los capellanes y siempre estoy involucrado en estos eventos de darles a aquellos en necesidad. Yo creía que todo el mundo se había olvidado de mí. Y un día lloré a Dios y yo dije, o tú me mandas a alguien a que me visite en la prisión, o si no, aquí yo me quito mi vida. Y me acuerdo que ese mismo día mi mamá me escribió una carta y ese reverendo vino a predicar. Y por eso soy fiel a Dios, porque hay muchos como yo que quisieran cambiar, pero no saben cómo. Y bueno, yo soy un ejemplo, ustedes ven. Yo no hago esto por interés, yo hago esto por ayudar a otros, para animar a otros, para ser líderes en lugares como Camden, donde mucha gente se ha olvidado. Y gracias a Dios que empezando con la policía, con el Major Frank Moran, que están haciendo un ejemplo y yo quiero seguir ese ejemplo con ellos. La unidad es lo que transforma el mundo. Gracias. ¿Vale? 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 Sí. ¿Vale? ¿Vale? Gracias por ver el video.